Vamos a ver que toda la banda se prenda, así es que, viene para toda la bandera, cumbia mera, sonidera Una rasposa de las que le gustan a mi borolas, una rasposita neto Vamos a bailarla, ándale neto, que se llame la rueda Eh, 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 todo mundo arriba, todo mundo arriba Venga ese sabón, felicidades a Karina Trejo, hoy en su cumpleaños, hoy no más Que llore el acordeón, que llore el acordeón Ya está bailando el bocho de Hidalgo, ponen a mi bochito de Hidalgo Sabrosos, sabrosos, ya llegamos Un poquito de este séparo de la calle, 13 de septiembre El mangas y los piratas, y los tres hermanos para los besitos al mini Para el pingüenito, ya llegó el cabecito, y toda la tienda de la 13 mini oso Ya están aquí presentes hoy Graba el de neto, graba el de neto Eh, 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 eh Mira no más, que bonito ya era el acordeón Hoy no más, sabrosos, ya no se acompaña Ya llegaron desde Chamisales, a Ten Cuidongo, de por allá es el Gaby Para el mini mini, que baile mi cholito, es mi licholito Eh, 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 eh Ya llegamos, ya nos acompaña Para los integrantes del Grupo Quintana Allá en San Marcos, Juan, La Tlaciala Que llore el acordeón Para Monse Valle Cedos, para Miguel Estrada Que llore el acordeón, que llore el acordeón Ya llegó la radio progresiva FM Mira no más, sabrosos Eh, 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 eh ¡Uh! Y queso dinero ¡Uh! Quiere el acordeón ¡Uh! Mira no más ¡Grába el de neto! ¡Grába el de neto! ¡Uh! Vaya, pa' acá Vaya, pa' acá ¡Uh! ¡Tara, tara, 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 tara! Vamos a bailarla Mira no más ¡Qué bonito llore ese acordeón! ¡Qué bonito llore el acordeón! ¡Todo mundo arriba! Eh, 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 eh Eh, 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 eh de años. Para Moisés Solonzano. Ya hacemos la rueda, sonido Mati Forever y las más sabrosas. Ahí güey. Para La Pallecita Tulanita Azaneo Calpan. Bueno mis amigos vamos a poner una canción más y luego ya viene el sonido escándalo. Ahí viene el escándalo mis Borolas. Ahí viene el escándalo después de este temita para que todo el mundo siga bailando, se siga divirtiendo el día de hoy.